Hola, qué tal, buenos días. Nos encontramos el día de hoy sobre lo que es la calle o el bulevar denominado calle de las aguas en la delegación de la zona este de la ciudad de Tijuana. Precisamente las autoridades del ayuntamiento de Tijuana, la alcaldesa, mencionan con bombo y platillo que la recolección de basura en la ciudad es un problema resuelto. Se recordará que Tijuana ha tenido este problema para adquirir o tener camiones propios y se han estado rentando. Le quiero mostrar a usted cómo es que el ciudadano de a pie es así que tiene que esperar el transporte público en la ciudad de Tijuana. De verdad es para reírse, ver cómo las autoridades y hasta la misma policía municipal pasa por este bulevar y no es capaz de reportar al departamento correspondiente que vengan a quitar toda esta basura. Si bien no es el lugar correcto, estamos de acuerdo, pero pues las autoridades tienen camiones, tienen personas que pueden desalojar toda esta basura de aquí que huele bastante mal para que el ciudadano que tiene que esperar ahí sentado el camión por lo menos tenga una instancia un poco más llevadera y no llena de basura. Dígame usted si usted se vendría a sentar aquí en donde hay un basurero total hay un cochinero en donde este cerro pues ya se está deslavando poco a poco y aquí es en donde usted tiene que esperar y le voy a hacer una toma de la perspectiva que tiene el ciudadano que está esperando un camión para llegar a su trabajo o a su hogar. Esto es el panorama que el ciudadano tiene que estar soportando porque las autoridades no hacen su trabajo, porque las autoridades están más preocupadas en hacer eventos en donde salgan para la foto y en donde todos digan que estamos bien y aquí en la ciudad de Tijuana es cuestión de recorrer las calles y uno se topa con uno y cien problemas que las autoridades nunca quieren ver. Así es como el ciudadano tiene que esperar el transporte público en la zona este de Tijuana.